La chigada La chigada Estúpidos todavía que los estoy salvando El carna El carna El carna El carna Llegaron dos de un tryhards Contra otros dos que ni siquiera Sabian construir bien Y mato a los dos que llegaron Y un pendejito de atras De los que no sabian construir bien Llega y me mata y dijo Pendejo Es que como lo dijiste Pendejo todavía que te ayuda Que te ayuda Aguas